¿Por qué es una de las mejores universidades de España? Se mire como se mire. Por su carácter internacional y su capacidad de atraer estudiantes e investigadores extranjeros. Porque es una universidad completa que destaca en ciencias de la salud, humanidades, ciencias naturales, ciencias sociales e ingenierías. Por ser un modelo de University, ciudad universitaria con campus integrado. Todos los rincones de la ciudad y la universidad están al alcance de un paseo de 15 minutos. Por su amplia oferta de titulaciones oficiales de grado y posgrado de máxima calidad. Porque tiene unas modernas instalaciones científicas en todos los campos de estudio que permiten una excelente formación de investigadores. Por la calidad de vida y el elevado nivel de seguridad ciudadana. Santiago y Lugo son de las ciudades con el menor índice de criminalidad de Europa. Por sus múltiples servicios a la investigación y a la comunidad universitaria. Porque pese a estar en un extremo de Europa está bien conectada con el mundo, con aeropuerto internacional y tren de alta velocidad. Porque es la única universidad del mundo que participa de tres patrimonios de la humanidad catalogados por la UNESCO. La ciudad de Santiago, la muralla romana de Lugo y el camino de Santiago. Porque en Santiago de Compostela encontrarás a un gran número de personas venidas de todo el mundo para estudiar, para investigar, para aprender idiomas o para tener una vivencia personal en el camino. Sé uno de ellos. La Universidad de Santiago es tu meta. Tu camino, nuestra meta.